Ayer, el presidente de los Estados Unidos dijo, entre otras cosas, que para situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Y a partir de allí, se sumó a un pedido que iniciara Sudáfrica e India, que después se sumara a la Argentina también, para que, al menos por un plazo temporario, los laboratorios internacionales que lograron desarrollar una vacuna, liberen las patentes. Que como medida es una medida realmente central en una situación como está pasando el mundo en este momento. No es algo que va a ser inmediato, realmente no es algo inmediato. Ahora, ¿de qué se trata cuando se habla de liberar patentes? Beatriz, buen día. Buen día, Antonio. Bueno, gracias por atendernos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de liberar patentes en un sector tan, en la Argentina siempre fue un sector bastante complejo, como es el de los laboratorios medicinales? Bueno, en realidad lo que estamos hablando, sobre todo de lo que se habla en el marco de la Organización Mundial de Comercio, que es en el marco del cual se da este anuncio de la embajadora Tai, que es la encargada de comercio de Estados Unidos frente a la Organización Mundial de Comercio, es de liberar, por un tiempo limitado y bajo ciertas condiciones, que veremos ahora se van a negociar seguramente esas condiciones, todas las áreas de propiedad intelectual vinculadas con el acceso a las patentes de las vacunas. No es solamente las patentes, sino que también alrededor de las patentes hay lo que se conoce como know-how, hay cuestiones vinculadas con el copyright también, hay varias áreas de la propiedad intelectual que están involucradas en esta suspensión provisoria y de emergencia, que venían reclamando, como bien dijiste, India y Sudáfrica, y que bueno, fue un poco un batacazo esto. Lo que significa ahora es que primero va a haber que ver las condiciones, ahora se está planificando una reunión para dentro de un mes, hoy mismo hay una reunión a puertas cerradas de los delegados de la Organización Mundial de Comercio, acaba de salir una posición de la Unión Europea, acaba de anunciar a través de la agencia Reuters, lo acabamos de leer, la Unión Europea está dispuesta a dar esta conversación, Unión Europea y Estados Unidos eran los dos grandes bloques, junto a Japón, que estaban bloqueando, frenando esta iniciativa que tenían los países en desarrollo como protagonistas, así que veremos qué significa concretamente en la práctica. Lo que significa en los papeles es que los países van a poder poner toda su infraestructura en materia de laboratorios para producir las vacunas necesarias para el mundo. Está bien, perdóname, pero ¿qué sería el ideal? Es decir, ¿qué implicaría el ideal? Que se liberen el copyright, las patentes, el know-how, ¿qué implicaría en la práctica? Vamos a suponer que efectivamente mañana la Organización Mundial de la Salud, de Comercio, perdón, se pone de acuerdo, los países, situación excepcional, te libero todo. Bien, significa liberar todo lo que tiene que ver con la forma de desarrollar las vacunas y esto implica el conocimiento tecnológico, que además en algunos casos, como son las vacunas de Moderna y de Pfizer, que tienen un desarrollo diferente de las vacunas Sputnik y Sinopharm, liberar también el copyright, los derechos sobre el software que se usa para el desarrollo de las cadenas celulares. No es mi campo, la genética, así que disculpen si no soy muy precisa en eso. Pero ahí hay desde información de datos de pruebas farmacológicos, que también es otro de los temas centrales cuando se discute propiedad intelectual en materia de medicamentos. Son miles de millones de dólares que te liberan de inversión. En realidad, sí, es mucha inversión, inversión que en este caso particular de las vacunas para COVID ha sido hecha mayormente por el sector público. Estados Unidos puso 14 mil millones de dólares para el desarrollo de vacunas. La vacuna AstraZeneca, de la que recién estabas hablando, también es una vacuna desarrollada con fondos públicos. Es decir, es un acto, diría yo, en materia opinable, por supuesto, pero es un acto de justicia, de justicia global además, porque el mundo no va a estar a salvo, decían recién algunos delegados de la OMC, el mundo no va a estar a salvo hasta que todos estén a salvo. No sirve que esté vacunada solo los países más ricos, porque una pandemia global no reconoce riqueza, no reconoce pobreza, no reconoce fronteras y hay que atacarla con todos los instrumentos que la ciencia ha desarrollado y que, bueno, estos sistemas de alguna forma bloquean. Entonces, si habiendo capacidad ociosa para producir vacunas en laboratorios en todo el mundo, no utilizarlo es, la verdad, es una vergüenza. Una pregunta, ¿esto tiene que ver o puede ser parecido o se puede comparar a lo que ocurre con los medicamentos y los genéricos como para tener una noción? A ver, los medicamentos genéricos son aquellos medicamentos cuyas patentes ya prescribieron. En Argentina, por ejemplo, la industria farmacéutica, que es una industria bastante pujante, es una industria basada esencialmente en medicamentos genéricos. Esto no es lo mismo. Esto se enmarca en lo que se conoce, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, como los sistemas de flexibilidades a los sistemas de propiedad intelectual. Las flexibilidades son un sistema reconocido por la Organización Mundial de Comercio. De hecho, en el año 2001, y para específicamente tratar temas de VIH, la misma OMC emitió una declaración muy famosa, la Declaración de Doha, sobre salud pública y propiedad intelectual, donde insta a los países a utilizar los sistemas de licencias obligatorias y de importaciones paralelas para atender emergencias sanitarias. Esto se parece más a ese tipo de cuestiones. El punto es que en una emergencia global como esta, cada país tiene la potestad de hacerlo en el marco de la OMC. Las licencias obligatorias están vigentes, se pueden utilizar. El punto es que en una situación geopolítica, crítica como esta, que un país se corte solo a tomar una medida como esta, puede llegar a afectarle su capacidad de acceder a las vacunas. Y lo importante es la voz política que está dando la OMC y este cambio de actitud que tuvo la administración Biden, que revierte lo que venía haciendo la administración Trump, y que, bueno, de alguna manera está también motorizando que los bloques en oposición lo flexibilicen. Una cosa es que un país solo lo haga, como lo han hecho otras veces Brasil, Tailandia, la India, han usado, frente sobre todo a los altísimos costos de las drogas para tratar VIH, han usado este sistema de licencias obligatorias que, insisto, están reguladas por la OMC y se pueden usar. Pero en esta emergencia global, con estos niveles de escasez de acceso a las, no solo a las vacunas, también a los tratamientos, también, por ejemplo, hay software para manejar los respiradores, los ventiladores, como le dicen en Estados Unidos. Hay un montón de áreas cubiertas por propiedad intelectual que son indispensables para luchar de manera global y concertada en una emergencia como esta. Beatriz, muchas gracias, muy atenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!